Bien, Miguel somos los dueños de Arti y pues aquí estamos. La gente cuando ve a ti ya tiene mucho respeto, ¿no? Y muchos les dan miedo acercarse y estén como que ya preguntando, no hace nada, me puedo acercar y luego también dicen, les llaman a ti y se me preguntan qué raza es y si le decimos es un carrujo y ellos saben que no conocen a raza mucho, algunos que sí. Es un carrujo que siempre lo tenemos suelto porque es un carrujo que es muy controlable, no tenemos que calonearlo ni nada, es un carrujo que le llamas, se puede dejar siguiendo siguiendo los métodos, le chiflamos o le aplaudimos y enseguida viene. Es un carrujo que llama mucho la atención, o sea, desde que lo ven, es una estrella el carrujo. Siempre, nosotros somos muy fans de los lobos, estuvimos viendo razas que ya son, digamos, así compuestas, ¿no? Como perros de sardos, o perros de buraco, y decidimos, sobre todo por la cuestión del carácter, o sea, cuando le dimos que prácticamente todas las características que tienen tan pocos, no lo queríamos para que, o sea, porque nosotros, si somos las otras razas, tenemos amigos que tienen perros lobos o que tienen ese tipo de razas en específico, y que realmente pues no tienen una convivencia con los niños. Entonces, es muy difícil, no pueden jugar con ellos, no pueden estar conviviendo con ellos. Entonces, la verdad que cuando leímos del carrujo la cuestión de la conversa con los niños, fue lo que más me llamó la atención y por eso decidimos arriesgarnos con él. Gracias. Gracias.